Pues para mí la completa digitalización de la sociedad no es que las máquinas o los robots lleguen a sustituirnos como en las películas de ciencia ficción sino yo creo que realmente es poner la tecnología y la innovación al servicio de la sociedad la completa digitalización de la sociedad esto esto es algo que yo creo que no alcanzaremos nunca pero si tuviera que decir algún punto yo creo que es cuando la economía lo controle todo esté completamente controlada la economía por esas criptomonedas por esas monedas digitales para mí la movilidad en la próxima década se enfrenta a un cambio de modelo un modelo al que estamos acostumbrados en otros ámbitos como es el pago por us que realmente paguemos por el uso que hacemos de nuestro coche de nuestros espacios evolucionan en ese modelo que al final es lo que nos demanda la sociedad actualmente entre los retos más importantes que se enfrenta a la movilidad en la próxima década uno va a ser social legislativo de esa movilidad inteligente de esos coches autónomos que cómo se van a desplazar la superpoblación del planeta cada vez hay más gente cada vez la tendencia es a vivir de una forma más dispersa vamos a necesitar más medios de transporte todo ello contamina más logísticamente va a ser muy complejo yo creo que la sostenibilidad no es que sea importante sino que es una responsabilidad es una responsabilidad nuestra como empresarios no sólo facilitar el desarrollo actual sino el desarrollo futuro de nuestros hijos y de la sociedad en un futuro yo lo veo como una responsabilidad que no es una opción sino que tenemos que seguir y conseguir ese legado que podemos dejar la humanidad no hay otra cosa que el conocimiento y el planeta por tanto necesitamos cuidar del planeta y cada vez somos más gente y contaminamos más y es necesario esa sostenibilidad sobre todo tener el foco en la ecología oye qué ha supuesto parar aquí empezar aquí en danzadera pues la verdad que para nosotros ha supuesto mucho porque bueno somos una empresa muy de reciente creación y entrar aquí nos ha dado esa visión de formarnos más como empresarios desde todos los ámbitos de una empresa desde la parte de marketing ventas la parte financiera nos ha hecho que no nos sintamos tan solos porque estamos rodeados de empresas que están pasando por lo mismo y compartimos nuestros nuestros dolores también si eso eso se respira se respira aquí realmente vosotros en vuestros inicios también contasteis con alguna empresa o alguna institución que os ayudó a desarrollar o sea evolucionar sí yo creo que en este mundo si no hay colaboraciones es difícil pero sí que es cierto por ejemplo a nosotros nos ha ayudado muchísimo y astel y astel nos facilitó un modelo de negocio todo el tema de llamadas botipé tecnología y bueno yo creo que la clave la clave fue encontrarnos con y astel por el camino que teníamos nosotros le podíamos aportar y astel y ella nos aporta a nosotros tenemos una simbiosis muy buenas y al final eso fue la clave explícame un poquito mejor en qué consiste la aquí pues la aquí es una solución que con la que pretendemos digitalizar los accesos a los que tienes que hacer uso en tu vida cotidiana ese entorno centrado en la aplicación móvil donde tú puedes tener todas sus llaves digitales que haces uso en tu vida cotidiana tanto el parking el acceso a tu vivienda también por ejemplo también los accesos a las diferentes localizaciones de tu empresa que tú puedas tener todo eso disponible desde tu teléfono móvil y que luego además lo puedas compartir en el momento de una forma totalmente dinámica entre tus familiares amigos empleados sí pues muy interesante al final al final facilitamos muchísimo de lo que se trata de poner la tecnología al alcance de todos y que todo fluya de una forma sencilla y cuéntame porque bueno qué es Nayarpa me gusta definirla y verla desde dos puntos de vista somos una ingeniería tecnológica y por una parte tenemos un vertical muy muy desarrollado en el sector de la elevación es decir tenemos tecnología puesta en ascensores tenemos pantallas tenemos botoneras virtuales o sea ahora mismo el catálogo es muy extenso y ahí ahí tenemos mucho mucho negocio a nivel internacional y estamos realmente muy bien considerados y todo esto que hemos aprendido de hacer este vertical y demás hemos generado muchas herramientas y un poco queremos ser partners tecnológicos poner a disposición de terceras empresas pues todo nuestro conocimiento y expertise pues para la verdad que para nosotros contar con vosotros como partner tecnológico ha supuesto mucho ha supuesto sobre todo también una tranquilidad de saber que podemos montar nuestra solución basado en vuestra tecnología con todo el recorrido y con toda la innovación que vosotros habéis trasladado ahí y poder nosotros desarrollar nuestro otro vertical y nuestra modelo de negocio diferencial pero con la tranquilidad como decía de saber que estamos basados en una de las tecnologías más punteras y que además siempre nos habéis ayudado mucho y eso ha sido un modelo muy colaborativo como el que estamos viviendo Nayer Systems ve eso de esa potencialidad en ese nuevo modelo de negocio y pensamos justamente eso que podemos hacer la vida mucho más fácil a empresas que están empezando pues porque podemos compartir toda esa tecnología y todos estos años donde hemos estado desarrollando nuestros primeros pasitos en tecnología pues que alguien lo pueda desarrollar en otro vertical y aporte mucho más valor porque al final necesitamos estar en muchos sectores porque el IoT está en todos los sectores es completamente transversal Oye cuéntame, cuéntame cómo ha cambiado tu vida porque bueno tú no eras emprendedora y ahora eres emprendedora entonces ¿cómo lo estás afrontando? Pues la verdad que para mí ha supuesto mucho, ha supuesto el poder reinventarme, siempre he trabajado en empresas muy grandes y por cuenta ajena y la verdad que yo además que tengo hijos poder emprender es como dar a luz a una empresa y acompañarla en todo ese proceso de crecimiento Para mí ha supuesto mucho desde el punto de vista profesional, personal y luego, bueno y no sé si se sabe mucho pero Lucky aparte de venir de la llave viene de afortunada Me siento muy afortunada de poder desarrollarme y la verdad que está siendo una etapa muy apasionante La verdad es que hay que aprovechar estos momentos porque son momentos distintos ¿no? Un poco emprender como tú dices es, hay algo tuyo que realmente lo vas a sacar al mercado y bueno, un poco como dar a luz Yo empecé, yo fui emprendedor antes de ser padre, yo creo que fui emprendedor ya nato desde el principio, tenía claro que quería emprender De hecho solo estuve trabajando un año por cuenta ajena por cuenta ajena y desde el primer día, o sea, desde antes de entrar yo ya tenía claro que quería montarme una empresa y demás Y al final pues llevo pues, llevo media vida, llevo 25 años como emprendedor y este año voy a cumplir 50 años Al final dentro de una empresa necesitas gente con quien confiar y tienes que tener mucho cuidado en cómo formas y quién entra dentro de tu equipo Y al final todo esto te lo llevas a casa porque los problemas te los llevas a casa y tienes que intentar llevarte los menos problemas a casa Se trata un poco de eso Pues la verdad es que a mí me han llegado, me han llegado usuarios de Lucky, están muy muy contentos y además estoy viendo que tenéis una expansión bastante importante Estamos creciendo pero queremos ir un poco más allá en lo que es el modelo sostenible de la movilidad y contribuir a la disminución del CO2 Hemos creado unas nuevas funcionalidades que vendrán próximamente que nos contribuirán y que contribuirán para que podamos sacar rentabilidad de esos momentos de no ocupación No queremos avanzar todavía, estamos preparando una campaña que nos hará tener una visión más global y que la vamos a lanzar a través de la plataforma de Kickstarter Entonces os invitamos a todos a que colaboreis con nosotros en esta campaña, hemos puesto mucha ilusión, mucha dedicación Y que os permitirá y nos permitirá poder hacer y contribuir a que consigamos hacer este sueño realidad ¿Y vosotros cómo veis a Nayar dentro de los próximos tres años? Pues en los próximos tres años, recientemente hemos hecho una reflexión estratégica y no nos hemos puesto de acuerdo Pero sí, va a ser una empresa más internacional, con más presencia en las ventas online y llegando a más lugares Al final lo que queremos es tener mucha más presencia en el IoT, tanto en nuestro sector del ascensor como siendo partners tecnológicos de startups como vosotros Gracias por ver el video